de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de esta honorable decima quinta legislatura, responsabilidad que se me ha concedido por segunda ocasión y que he cumplido con cabal compromiso apegado y entrega. Compañeras diputadas y diputados, medios de comunicación público que nos sigue a través de las redes sociales y que nos acompañan en este recinto legislativo, la casa de todos. Tuve a bien recibir el segundo informe de gobierno del ciudadano gobernador del estado, contador público, Carlos Joaquín González, el cual entregó ante esta soberanía en sesión pública y solemne, celebrada el día 8 de septiembre, manifestando así su compromiso con nuestro estado. Presentamos y aprobamos la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para la disminución del IVA en toda la región fronteriza sur del estado, esto con el propósito de abonar y ayudarla a la economía del estado y propiciar un trato más justo con las demás zonas fronterizas del país que gozan de este beneficio. Se aprobó el acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la legislatura se pronuncia en contra de la existencia de la violencia política cometida hacia las mujeres en la República Mexicana, especialmente por los recientes hechos sucedidos en el estado de Chiapas. Somos un estado joven pero con mucha historia, la cultura maya corre por cada rincón de nuestra tierra y trasciende a lo que somos hoy, un estado libre y justo bajo el sol que construye el presente de las ondas raíces del maya. Es por esto que en la sesión número 7 hemos aprobado el dictamen con minuta de acuerdo y decreto por el que se instituye inscribir con letras doradas en el muro de honor del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los nombres del primer mártir maya Manuel Antonio Hay y de los ilustres ciudadanos José María Barrera y Rafael Emelgar. De igual manera aprobamos el decreto por el que se expide la ley de imagen institucional del Estado de Quintana Roo. Recibí y se dio lectura al documento por el cual el licenciado Miguel Ángel Pech Sen presenta su renuncia al cargo de Fiscal General del Estado de Quintana Roo, cargo que venía desempeñando durante 21 meses, siendo elegido por esta misma decima quinta legislatura, entre otras acciones que realizamos. Aprovecho este espacio para agradecer a mis compañeras diputadas integrantes de la mesa directiva de este primer mes, del primer periodo ordinario de sesiones. Agradezco a la vicepresidenta diputada Leslie Angelina Hendrix Rubio, muchas gracias diputada. Y a la secretaria diputada Adriana de Rosario Chan Canul y a la prosecretaria diputada María Yamina Rosado Ibarra. Muchas gracias por su presencia en este periodo y por su profesionalidad y también buen desempeño en el mismo. Gracias por considerarme presidir la máxima tribuna del Estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.